¡Hey! Buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Mario y estamos aquí en un nuevo vídeo de Moncarrera con el Rayo Vallecano chicos Y bueno, lo primero que deciros es que gracias por el apoyo en las dos series, la verdad que me está encantando el canal como va ahora mismo Obviamente pues ahora que son fiestas pues hay mucho más tiempo para grabar, menos los días clave que todos sabemos que quedamos con nuestras familias para comer y eso Pero bueno, la verdad que hay bastante tiempo y se nota ya que ayer hubo dos vídeos y os gustó bastante Y mucha gente me decía, hola, pero ¿cómo has subido dos vídeos, Maverick? ¿Cómo lo has hecho? No sé qué Pues bueno, la verdad es que ahora tengo bastante tiempo por la tarde y me está gustando mucho como va el modo carrera Y pues me dan ganas de jugar y claro, pues juego, grabo, juego, grabo y así voy todo el rato Aunque bueno, tampoco os esperéis que ahora cada día suba dos vídeos, pero bueno, si puedo, si puedo, lo intentaré hacer Ya que el modo carrera con el Liverpool está teniendo mucho apoyo y el del Rayo pues también ya que llevo mucho tiempo Así que intentaré subir los dos, pero vamos, no prometo nada, ¿eh? Eso fue ayer, algo que probé y la verdad que os gustó bastante Así que bueno, muchísimas gracias, hoy como ya sabéis tenemos el capítulo con el Rayo otra vez Tal vez luego haya uno con el Liverpool, no lo sé, quizás, quizás haya, quizás no, no lo sé Pero bueno, lo primero chicos es que tenemos partido contra Zaragoza en casa, partido que vamos a jugar Y luego tenemos partido contra Valencia y luego chicos partido contra el Barça que va a ser el plato fuerte Se acaba diciembre y el siguiente episodio ya será el fuertecito El próximo episodio del Rayo chicos va a ser brutal, o sea que no os lo perdáis porque mirad los partidos que tenemos Tenemos que jugar contra el Sevilla, tenemos que jugar contra el Barça y tenemos el periodo de fichajes Aparte de nosotros hay un par de partidos más, o sea que va a ser un episodio bastante cargadito Este va a ser un poco light, quizás puede que este episodio quede un poco corto Pero bueno, no todos los episodios pueden ser tan largos Así que bueno, vamos allá con este primer partido contra Zaragoza chicos Bueno chicos, estamos ya en nuestro campo Nos enfrentamos a Zaragoza, rival que bueno, ya nos he enfrentado con él en segunda división el año pasado Y también nos he enfrentado con él en la Copa del Rey, si no recuerdo mal O sea que vamos a ver qué podemos hacer en este partido Ojo a la cagada de defensa del Zaragoza y a un trallazo de Jeremy Boga, por favor El golazo es increíble, la cagada de defensa lo era Pero como la pone Jeremy Boga de primeras, pum, la empalma y a toda la maldita escuadra O sea, es brutal Este gol es para repetirlo, o sea, poner la petición y callarse Porque es que no hay que decir nada más, o sea, solo hay que disfrutar O sea, bueno, el regalito aquí, Van Goura que se la deja a Boga Pero es que mirad esto, por favor Madre mía, que golazo de Boga O sea, hoy, os lo digo en serio, es el capítulo de los golazos de Jeremy Boga Porque es que no solo ha metido este, ha metido más Y todos los que ha metido en este capítulo han sido golazos O sea que vais a disfrutar Aquí vais a tener otro, jugamos ya la segunda parte, chicos Mujica que va por el área, se la pasa a Jeremy Boga Jeremy Boga que encuentra el espacio Y venga Hasta luego ya, venga Adiós Ya está Es que, ¿qué queréis que diga? O sea, ¿qué digo de este hombre? No sé Pelota que pilla, pelota que la mete por todas las cuadras A ver, es normal, tiene un muy buen tiro Por si no sabéis, pues tiene 80 de tiro lejano Y 81 de potencia de tiro O sea que, no es que sea algo así De suerte Pero madre mía, los golazos que se está cascando Jeremy Boga En este capítulo no son ni medio normales Y aún quedan más O sea que, esperaos Aquí, chicos, una contra de Mujica Mujica que estaba siendo el hombre partido con la asistencia Y aquí que iba a darle otra Pero a Borja, chicos Borja que por fin marca Menos mal, ¿cuánto hacía que no marcaba Borja? En este capítulo también Va a marcar unos cuantos golitos La verdad que, bueno, como dice el título Jugando con Los Ángeles Pues lo vais a ver en este capítulo O sea, estamos jugando genial Y aquí, chicos, pues que el Zaragoza se ha ido arriba Y obviamente, pues a la contra El rayo que mata completamente Porque tenemos jugadores rapidísimos arriba Y en 3 o 4 toques pues nos plantamos Y con ese centro, pues que nos vamos a quedar Con el 3 a 0, chicos Victoria ante el Zaragoza La verdad que jugando muy bien Pero aún podemos jugar mejor Este era un rival que, bueno Más o menos es asequible para nosotros Sería algo normal ganarles Pero recuerda que ahora tenemos que jugar contra Valencia Y luego contra el Barça Pero bueno, la verdad que partidazo de Jeremy Boga sobre todo Mujica también muy bien con las asistencias Y bueno, Borja que se reencuentra con el gol Así que oye, todo perfecto Dos tiros de Jeremy Boga, dos goles Pues oye, ¿de qué te vas a quejar, no? Teniendo esta delantera, la verdad que Una delicia, la verdad Bueno, después de este partidazo contra el Zaragoza La verdad que lo hemos hecho bastante bien Sobre todo Boga con esos dos golazos O sea, bueno Impresionante los dos goles que ha metido La verdad que se nota que tiene un tiro impresionante Tiene muchísima potencia de tiro Y bueno, tiene tiro lejano también bastante alto Y eso ha notado en este partido, la verdad Así que bueno, la verdad que seguimos ahí Entre los cuatro primeros De ahí nos salimos Y no sé Ahora se vienen dos partidos muy difíciles Primero jugamos contra el Valencia Y luego contra el Barça Así que veremos qué hacemos con estos dos Pero vamos Como conseguimos puntuar contra estos dos Me parece a mí que vamos a acabar el año Entre los puestos de arriba, eh chicos Porque estamos a 10 de diciembre O sea que solo nos quedan dos partidos Como puntuemos chicos Acabamos el año entre los cuatro primeros Yo no quiero decir nada Yo soy primer año en primera O sea que Esto tira bien Esto tira bien Bienvenidos chicos a Mestalla Bienvenidos al campo de la Valencia Chicos Como veis ahí Valencia que está el 11 Bueno, la vida real creo que está mucho peor O sea que yo creo que le gustaría a Valencia Estar en el puesto 11 La vida real es algo penoso Pero es que es verdad Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer contra Valencia Rival difícil Obviamente para nosotros, ¿no? Cambiando presupuestos Pues ellos ganan Pero aquí chicos En los robos Ganamos nosotros Borja que se la deja a Boga Y otro golazo de Boga Es que no sé ni cómo comentar esto ya ¿Qué queréis que diga? O sea Si es que lo estoy viendo vosotros mismos Todo lo que tira este hombre va dentro Y encima tiene un cañón en la pierna derecha O sea El robo que era perfecto La presión muy buena por parte del rayo Borja que se la dejaba a Jenny Boga Y Boga pues que Bueno, fusila al portero increíblemente Aunque tengo que decir que también el portero No era Diego Alves Ni era ninguno de los titulares Era un portero rarísimo Ni siquiera sé quién es O sea, imaginaos O sea, creo que es de la Cantina o algo así Pero ni idea Aquí chicos Un pase buenísimo de Tapia para Borja Borja que se plantaba delante del portero Y con la zurda chicos Ponía el 0-2 en campo de Valencia La verdad que Valencia pues La mierda La verdad Y nosotros jugando pues genial Ya lo he dicho En este capítulo Estamos jugando genial La verdad Y aquí el pase de Tapia Que era buenísimo Entre líneas y Borja Que pues La ponía ahí a un ladito Y el portero que no podía hacer absolutamente nada Aunque bueno, ya os digo El portero era alguien rarísimo O sea Es que no sé ni quién era Os lo digo en serio No lo había visto jamás No sabía ni qué jugaba en el Valencia O sea, ni idea No sé quién era el portero Pero no, creo que no era muy bueno Por lo que estamos viendo Y aquí chicos Que a la contra Valencia Que obviamente se había ido arriba Para intentar marcar un gol Y a la contra chicos Le marcamos nosotros el tercero Otra vez Borja chicos Borja que se encuentra con el gol Por partida doble Que no marcó uno Pues a la marcó dos En el siguiente partido Y la verdad que bastante bien Aquí obviamente pues La jugada sería más de Mújica Que Mújica también está jugando muy bien Muchísimas asistencias Y el partido chicos Que obviamente pues Acaba así 0-3 Jugando genial 0-3 para el Zaragoza Y 0-3 ahora para el Valencia O sea No sé No sé qué vamos a hacer contra el Barça Pero jugando así Ojo porque podemos darle un susto al Barça Yo no digo nada Pero le podemos dar un susto al Barça O sea que No sé Partidazo la verdad Muy bien Yerribe Boga Muy bien Mújica Yo creo que el mejor Y sobre todo Borja Que también ha metido esos otros goles Así que nada mal chicos Estamos jugando genial Bueno después de este partidazo contra Valencia También la verdad que estamos jugando genial O sea No sé Desde que ha cambiado la formación Al ese 4-3-3 Y poniendo Yerribe Boga de titular La verdad que el equipo ha cambiado completamente Ahora incluso Borja Mete goles ya otra vez Y bueno Boga así metiendo golazos No sé Es espectacular como estamos jugando Y la verdad que parece que seamos el nuevo Leicester ¿No? Un equipo que Estaba en la mierda el año pasado Bueno en la mierda no Pero o sea Vamos en segunda Y de repente Pum Nos plantamos en primera Y estamos ahí Aún luchando ¿No? Y es lo típico de Bueno ya fallará Ya fallará Pero van pasando las jornadas Y seguimos allá arriba Pero bueno Tenemos el partido contra el Barça chicos El Barça que ni siquiera aparece entre los 7 primeros No sé dónde está el Barça Ah muy bien Sí pues el Barça está el 11 Está muy bien En la simulación de esta de FIFA Sí La verdad que sí Bueno Dejamos la parte Y ojo Porque me he dado cuenta De que Borja está entre los 3 primeros De los goleadores De la tabla de goleadores O sea Están solo por delante del Bale Y Alexander Pato O sea que Borja no va tan mal Como pensábamos Yo pensaba que Casi no metía Y ojo porque el último partido Lo perdió el Madrid 3-1 Bastante impresionante Pero bueno Vamos allá con este partidazo Contra el Barça A ver qué podemos hacer A ver si podemos sacar algo Bueno o no Lo bueno es que jugamos en nuestra casa Así que eso es un voto a favor Pero bueno El mes que viene Jugamos en su casa Así que vamos a ver Primero qué pasa en este partido chicos Y con este partido Acabaremos el capítulo de hoy Bueno Estamos ya por aquí Estamos en nuestro campo chicos Se nos viene Un partido Dificilísimo Tenemos al Barça Pero ojo porque el Barça Viene con una Alineación rarísima O sea no está Neymar No está Messi No está Iniesta O sea Esos únicos titulares son Suárez Roberto Y Mascherano Y Busquets O sea los demás son todos No titulares La verdad que el Barça Que se la juega un poco No sé Nos ha perdido un poco Respeto Pero Íbamos a jugar muy bien este partido Aquí una de las primeras ocasiones Mujer que se le va un poco desviado Con la zurda La verdad un poco raro en él Ya que tiene un tiro bastante bueno Pero bueno No pasaba nada Vangora Que lo cambiaba de banda Y este pase para Bojo Aquí se va a plantar dentro del área con él Al palo Madre mía Ese palo Y ojo otro palo También de Mujica Madre mía Como estaba Mujica el pobre Con los buenos partidos que se estaba haciendo Aquí estaba fallando Había fallado ya dos Pero bueno No pasa nada De momentos Primera parte aún Madre mía Vangora El recorte que le hace al del Barça Y el paradón de Zilesen Si no hubiera parado eso Hubiera acabado dentro Y acabamos la primera parte Mirad Con 60 de posesión Ante el Barça La verdad que le estábamos jugando muy bien Y aquí chicos Un pase perfecto para Vangora Vangora Que ojo que se iba Vangora que se metía dentro del área Y el paradón de Zilesen Muy bueno Borja que conseguía romper el balón Pero Zilesen que cubría perfectamente chicos No pasaba nada de momento Y aquí que iba a venir La jugada que iba a cambiar El partido chicos Ambrose que entraba fresco Y saco Que le hacía este pedazo de entradón La falta que le va a sacar Trasorras chicos Y mirad esto por favor La saca de Trasorras Está Montiel Vaya golazo de Montiel No me preguntéis como Encima el tío es que es enano O sea si es que mide metro 69 creo O sea hago algo así Pero Trasorras que se la pone perfecta Y Montiel que salta Ante Sergio Roberto Y ante Saco Y mete ese golazo Desde casi fuera del área Desde cabeza No sé Espectacular la verdad El gol yo me quedé flipando O sea Ni mucho menos me esperaba Que iba a meter un gol De cabeza Y menos con un jugador tan bajito Y además desde tan lejos No sé Última de juego de partido Minuto 90 chicos Subía hasta el portero Pero el Barça Que no conseguía Rematar Montiel y Mascherano Que corrían a por ese balón chicos Pero no iba a servir de nada Porque así iba a acabar el partido Y madre mía Hemos ganado el Barça Aunque bueno Hay que decir Que sin el equipo titular Porque de titular Tenía poco esa alineación La verdad Solo estaba Sulez Busquets Y Mascherano Y bueno Sergio Roberto Y Jordi Alba Pero Neymar Que entró en la segunda parte También entró André Gómez Y no sé quién más Y la verdad Que no pudo hacer nada Entre nosotros La verdad que estamos jugando Perfecto Y bueno Con estos golazos así De repente De nuestros canteranos Pues qué queréis que hagamos O sea Es que no sé La verdad que el Barça No sé qué hizo con esa alineación Supongo que Nos perdió el respeto Y le ha pasado esto chicos Que ha perdido Bueno Qué decir después de este partidazo O sea La verdad que jugamos Súper bien Le quitamos la posición totalmente Al Barça Aunque bueno Hay que decir que el Barça Iba con el equipo B No Con el equipo juvenil O sea Solo estaba de titular Suárez y Busquets O sea Los demás eran todos Suplentes Y bueno Menos Jordi Alba Y Sergio Roberto Pero No sé Luego la segunda parte Del Barça Como que se dio cuenta De que Uy Algo va mal aquí Y empezaron a Meter a Neymar A André Gómez Y ya no sé quién más Metieron Y bueno Igualmente no pudieron hacer nada Contra nosotros La verdad que no sé No sé qué le pasó al Barça Saliendo con todo ese equipo Tan raro Pero Pero no sé La verdad que Bastante raro Pero bueno Nos conseguimos llevar esa victoria Contra el Barça La verdad Tres victorias Estos tres partidos Hemos jugado genial O sea El equipo está mejor imposible Pero bueno Ahora viene el mercado de fichajes A ver a quién nos intentan quitar A ver a quién A quién intentamos fichar Decidme en comentarios chicos Qué creéis que tendríamos que mejorar Yo la verdad que veo Pocas posiciones Que podemos mejorar más De lo que ya tenemos Pero bueno No sé Decidme vosotros en comentarios Qué es lo que ficharíais O si esperaríais No ficharíais nada Y esperaríais a que Algún equipo Hiciese una Yo qué sé Ahí un fichaje Por algún jugador nuestro De muchos millones Como nos suele pasar Alguna que otra vez Ojo porque la FON Llega a mi día de 80 ya Madre mía A ver si se va a acercar A ver si se va a acercar El 84 Que dije yo Pero bueno No sé Decidme en comentarios A ver qué pensáis Por qué llega el mercado De fichajes chicos No sé Qué queréis que fiche No sé Si queréis que esperemos Que no fichemos nada Simplemente que esperemos A que nos envíen ofertas Y a ver qué pasa Pero bueno Yo ficharía más que nada Un banda Porque Mujica Pues es su último año Y para el año que viene Pues nos quedamos sin Yo creo que podríamos mirar Algún que otro Banda Y si no chicos Pues ahora os enseño Lo que tengo por aquí Como habéis enviado Muchísimos informes Que tenía ojeados Así que vamos a verlos Y rápidamente Así por encima Jugadores que tengo yo Por aquí Bueno Dragowski Esto nada Klosterman Bueno lateral derecho Por Kini Pues podría ser ¿No? Luego tenemos por aquí Algún contra defensa Aunque bueno Este no me gusta mucho Este lo voy a quitar Luego por aquí Tenemos a Niklas Starr Tenemos a Trane Shesburg Este también lo voy a quitar Por aquí tenemos Kian Hansen Este pues también lo voy a quitar ¿Por qué no? Luego tenemos a la derecha izquierda Aunque bueno Fichamos a uno Esto nada Tenemos aquí montones De radicales izquierdos Luego de medios Pues bueno Tenemos por aquí Arzuza De River No sé Tenemos a Timofensa A Timof Jolín Timofosunensa Perdón Que bueno Pues también podría ser una opción Pero no sé Tenemos a Paredes Por aquí Tenemos a Torrella No sé De Bandas Tenemos a Pulisic Que estuvimos ya a punto De comprarlo Tenemos también a Ounas Tenemos por aquí También media puntos Aunque bueno Vamos bastante bien Con Boga yo creo Luego tenemos por aquí Y pues no sé A Vargas Que también se nos quedó por ahí Y no podemos ficharlo Para vos me lo habéis dicho muchas veces Lo que pasa que no sé No me gusta mucho O sea sí que corre bastante Pero tampoco es que tenga Muchas estachas así técnicas Del otro mundo Y bueno Arriba pues tampoco creo que tengamos Que mejorar nada La verdad que nos va bastante bien Como nos va Tenemos por aquí a Vargas No sé Podemos fichar a Vargas Por Mujica Cambiarlo No sé No sé Lo que vosotros veáis chicos Pero bueno Dejadme en comentarios Todo lo que queráis Ya sabéis que Siempre son bien recibidos Y bueno chicos Nos vemos en siguientes vídeos Adiós 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 Adiós